señoras y señores los movio Chile arranca la ilusión de este camino largo en la copa le pegale le pega le pegale porque me quemo le pegaba a un barco le pegale para mí le dijo nada que no fue ahora a ver si tendría que haberle pegado mira ahí oh que mal helado Tiene el sabre parado Tiene el sabre parado Como se tiró Salvao, eso tiene que hacer Chile Tiene que ver Métete Fuera Ya vio el par Esa cara Manos bien A favor de Dubai Viste Penal culiao Con vergüenza culiao Tuvimos Cuántas para hacerle un duel Juro Qué momento Es el que muerde Es el que muerde La metió al palo de la Navidad Calla, un tanto de rollo ahí Se le va al banco, rollo 1, 0, 0 A los dos Sí, se tiró la lea para otro lado siquiera Es que no salió mal al otro lado No salió mal al otro lado No salió mal al otro lado Penal Penal, penal, penal Te dije, ¿no? Pero mira, po Pégale, güey ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lesslie! ¡Vamos! Justicia divina ¡Vamos, vamos! Viste que la justicia divina ¡Vamos! ¡Era penal! ¡Vamos! ¡Vamos! Buena, ¿no? ¿Viste Alexi? Ahora Alexi está volviendo a ser Alexi, hermano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presiona con el público uruguayo! ¡Presiona con el público uruguayo! ¡Allá! ¡Allá! ¡Penal! ¡Penal, güeyón! ¡Penal, güeyón! ¡Penal, güeyón! ¡Penal, güeyón! ¡Penal, güeyón! ¡Tiene que ver el bar, el güeyón! ¡Muéstrate el penal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Penal, güeyón! ¡Penal, güeyón! ¡Penal! ¡Oh, el culiao ladrón! ¡Oh, jajajajaja! ¡Mira! ¡No! ¡Por qué no cobrar eso! ¡Teniendo cuatro pantallas en tu cara! ¡Teniendo cuatro pantallas en tu cara! ¡Lo mejor ahí es eso! ¡Oh! ¡No! 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 clasificatoria sudamericana y no por ahí un penalti ladrones, cuidado teniendo cada uno una pantalla cacha como no hacen ni eso demoralizan al equipo hace lo que eso cuando se produce esta situación, que es el Mínico absoluto en el segundo periodo precisamente para esto, para buscar una jugada que le diera la ventaja a los jugadores así como es entonces buscan los jugadores para que le diera la ventaja ese yo quiero revisar el momento en que baja la pelota ahí está, no, perfecto detiene el... no fue ni mano parece no, capaz que no si es penalti golcho esto sería la única alternativa para que hubiera una revisión del árbitro ahora revisan los pilares no hubo nada el teatro el teatro el teatro el teatro el teatro mira siempre juegan con la chanchada ahora muestran el bar ahora muestran muestran el bar en el penal mira 5 pantallas 6 pantallas mira de todos los lados que tiene ahí como 16 pantallas chiquititas para ver una jugada el teatro el teatro es imposible uuuuuh pero creo que ese ha sido un gol capaz que lo termine el culiao mira y ahora que suba hasta el área si quiere subir si la sacan es la última que no hagas 3 aca se termina el asalto aquí se termina el asalto nada aca se termina el asalto y ya Nada que decir